Música Medio tiempo, 8 de julio de 2018, 1 y 22 la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, destacó al español Andrés Iniesta, al mexicano Rafael Márquez y al argentino Javier Mascherano como algunas de las figuras que se despidieron de la actividad con sus elecciones tras su paso por la Copa Mundial de Rusia 2018. El órgano rector del balompié en el Orbe recordó que Iniesta, quien tras la eliminación de España en los octavos de final de la Copa del Mundo anunció su retiro del combinado ibérico, disputó su primer partido mundialista el 23 de junio de 2006 ante Arabia Saudita y marcó el gol con el que su selección conquistó Sudáfrica 2010 al vencer a Holanda. Su compañero por muchos años en el Barcelona, el zaguero mexicano Rafael Márquez, es otro de los elementos que también se despiden de la escena, no solo internacional, sino de las canchas. Rafael Márquez Álvarez debutó con el tri en un partido amistoso ante Ecuador el 5 de febrero de 1997, y en un mundial el 3 de junio de 2002, en Corea-Japón ante Croacia. Disputó 20 partidos en 5 Copas del Mundo, logró 3 anotaciones, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, lo que lo convierte en el tercer jugador en llegar a esta marca, detrás de su compatriota Antonio Carvajal y el alemán Lózar Mataus. En tanto que Mascherano, defensa que jugó 4 Copas del Mundo con Argentina, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, fue subcampeón en la justa celebrada en suelo brasileño al perder la final con Alemania. Además del mediocampista japonés Keisuke Onda, quien en su debut mundialista en Sudáfrica 2010 marcó el gol del triunfo ante Camerún, además de meter 3 más entre Brasil 2014 y Rusia 2018. Iniesta, Mascherano, Márquez. Leendes que dijeron adiós en.